¡Hey! Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games y el día de hoy vamos a probar ya el primer mazo experimental aquí de la nueva expansión Ascenso de los Inframundos vamos a empezar a probar el mazo de los Acechantes que pues bueno, les recuerdo que como el meta acaba de empezar pues obviamente no está todavía bien optimizado pero más o menos como para la siguiente semana esperemos que ya todo esté más definido que ya estén los mazos un poquito más definidos que ya haya listas oficiales, ¿no? de momento todos son especulaciones todos son mazos para probar, mazos experimentales todavía se podría decir que no hay como que listas oficiales del meta así que pues bueno gente, voy a estar trayéndoles estos mazos experimentales ahorita de principio de la expansión pero más adelante ya voy a traer los mazos meta los mazos que se queden ya fijos como tier 1, tier 2, etcétera, ¿no? ahorita de momento recuerden que son todo experimental por lo tanto creo que lo voy a poner en el título del video a ver dónde lo indico por ahí que este es un mazo experimental, ¿no? para que no haya confusión cuando ya esté la lista oficial del meta entonces vamos a empezar con este mazo de Acechantes lo quería probar bastante, es un mazo de Pyke y Rek'Sai así que vamos a verlo gente tenemos 3 copias de Clarividencia esta carta nueva que es buenísima en el mazo por 0 manás y ráfaga obtenemos predecir así que esta carta la vamos a buscar siempre para poner un Acechante hasta arriba de nuestro mazo y poder activar nuestra palabra clave Acechar al igual que las Arenas a Goreras esta carta que cuesta 1 de maná igualmente es de Ráfaga lanza predecir pero bueno, además le da menos 2 de ataque a un enemigo en la ronda así que tanto nos puede servir para defensa como para también predecir y elegir una carta Acechante hasta arriba del mazo tenemos 3 copias de Cría de Xerzai llevamos 3 copias de Tiburoncito 3 copias de Cardumen de Quijafortes esta carta es muy buena sobre todo si la siguiente carta es por ejemplo Rek'Sai que ya lo vamos a ver más adelante pero esta carta no pensé que fuera así de buena pero la verdad es que resultó ser muy muy buena esta carta llevamos 2 copias de Cronomante Aspirante esta carta que bueno se sale un poquito del tema del mazo de Acechante pero pues nos ayuda a fin y al cabo a predecir que esto es algo muy importante y que necesitamos en el mazo llevamos 3 copias de Llamado al Alfa esta carta a pesar de que no hace predecir nos ayuda también a poner un Acechante hasta arriba del mazo solamente que una carta que sea desde nuestra mano entonces se podría decir que hace una labor un poco parecido al predecir y pues nos crea 2 seguidores Acechantes aleatorios en la mano que nos va a servir para poder seguir creciendo a nuestros Acechantes al igual el Mondahuesos hace exactamente lo mismo vamos a tratar de poner un Acechante hasta arriba de nuestro mazo para poder activar la habilidad sobre todo el Acechante más importante que vamos a querer tener hasta arriba de nuestro mazo va a ser Rek'Sai tenemos 3 Nariz de Martillo Aleta Roja igual carta con Acechar que otorga vulnerable a un enemigo 2 Preservarium para robar carta ya que con este mazo era muy común que me quedara sin cartas esta lista digamos que es una lista que encontré creo que en Lord Mobalytics y aquí habían puesto otra carta más poderosa pero decidí cambiarla por Preservarium porque me di cuenta de que me quedaba sin mano en bastantes partidas la verdad me quedaba sin mano y ahí es cuando ya pues empezaba a perder la ronda llevamos 3 copias de Invocador Zersai esta carta también es muy buena Acechante que lanza Predecir llevamos 3 copias de Rek'Sai aquí está el campeón del mazo que cuando acecho o al atacar le otorga más 1 de daño a los aliados Acechantes en todas partes por lo tanto cuando Rek'Sai es la primera carta de nuestro mazo y nosotros atacamos le otorga el más 1 de ataque por la habilidad de Acechar pero aparte Rek'Sai con esta habilidad les otorga más otro punto de ataque entonces por lo tanto cuando Rek'Sai está hasta arriba del mazo le vamos a otorgar más 2 puntos de ataque a todos nuestros acechantes en todas partes eso está brutal llevamos 3 copias de Pyke también este nuevo campeón que se centra mucho en Acechar y que pues bueno cuando Acecha cuando Pyke está hasta arriba del mazo y activamos Acechar pues se transforma en muerte desde lo profundo que obviamente lo podemos aprovechar cuando tenga más poder porque obviamente cuando empieza con 2 de poder pues a lo mejor no es tan aprovechable este hechizo pero cuando ya tiene unos 4, 5 o 6 de poder pues este hechizo suele ser bastante pero bastante bueno y por último llevamos esta carta Cercer Red el Titán Subterráneo también llevamos 3 copias es muy buena al atacar si tengo más 8 o más de poder recibe Temible Arrollar y recibe Escudo Antiechizos que eso es muy bueno para evitar que el rival no las pueda matar tan fácilmente esta carta así que como ven este es el mazo que les traigo el día de hoy les repito es el primer mazo experimental de esta nueva expansión gente así que obviamente vamos a probarlo por acá a ver qué tal nos va así que los veo dentro de las partidas vale gente ya estamos aquí en la partida como ven nos vamos a enfrentar a este mazo de Echo Sillian este mazo también lo he visto bastante en el juego así que más adelante voy a ver si se los puedo traer aquí al canal vamos a reemplazar a este Rexha yo creo yo creo que lo podríamos reemplazar y nos quedamos con llamado al Alpha simplemente el Rexha sobre todo me gustaría predecirlo la verdad vale vamos a ver qué hace nuestro rival ahorita si no hace nada pues ponemos la cría de Cersei y el próximo turno pues hacemos llamado al Alpha vale vamos con cría de Cersei tenemos aquí llamado al Alpha y tenemos también a Pike acechante ok vamos a predecir gente vamos a activar esta habilidad y vamos a asegurarnos de tener un acechante como siguiente carta en este caso va a ser el invocador Cersei y este obviamente ya como nos aseguramos de tener un acechante hasta arriba del mazo pues bueno activamos lo que es la habilidad de acechar de hecho podríamos hacer llamado al Alpha para crear dos seguidores acechantes ya que de momento esta carta no me sirve de mucho la verdad aunque bueno igual la podría guardar sinceramente yo creo que es lo que voy a hacer mejor vamos a guardarla ya que la pondría hasta arriba del mazo no tiene caso volver a robarle el próximo turno verdad entonces ahí está tenemos a nuestro invocador Cersei vamos a ver hoy esta carta es buenísima gente esa carta me parece muy buena muy muy buena vale ok no sé si bloquear eso con arenas agoreras yo creo que sí gente vamos a bloquearlo y vamos a poner a este acechante bueno de hecho como no vamos a atacar vamos a poner una clarividencia mejor hasta arriba del mazo es así tal cual ya que el próximo turno pues no no vamos a atacar este turno por lo tanto no me interesaría robar una carta que no sea un acechante precisamente y no sé si hacer esto a ver vamos a hacer invocador Cersei a ver que más nos da vale Rek'Sai no está mal pero la robaríamos pero si la robamos luego podemos volver a meterla con llamado alfa así que vamos a hacer eso vamos a predecir a Rek'Sai para que nos salga el próximo turno ahí está gente próximo turno nos toca Rek'Sai hacemos llamado al alfa o podemos hacer incluso a Pyke pero todavía no tiene el suficiente ataque todavía como para ser aprovechable entonces vamos a hacer llamado al alfa metemos a Rek'Sai como primera carta nos da dos cartas más por aquí acechantes que es muy buena por cierto y pues aprovechamos y atacamos con Rek'Sai cuando Rek'Sai está hasta arriba como ven les va a otorgar más dos de ataque por la misma habilidad del propio Rek'Sai ahí está y bueno no tenemos nada más que hacer este turno es lo malo pero tenemos aquí turnos potentes esta carta sobre todo esta carta está muy potente gente aquí lo que podemos hacer es invocar a uno de estos simplemente para defendernos de este eco vamos a hacerlo ya que lo creamos no es de nuestro mazo es creado pues vamos a ponerlo total vale tenemos aquí otro pike yo creo que ahora si vamos a invocar un pike al menos ya con 5 de ataque creo que está bien vale cronomante tenemos el mondahuesos también esa carta nos puede servir mucho vale ahí está eco ya subido de nivel que rápido y vamos a atacar con todo si ataco con todo este me va a poder defender por ejemplo esta carta esta no me la termina de matar con esta carta le puedo matar a cualquiera de las de él y pues obviamente espero que haya un acechante por acá así que vamos a atacar así gente vale perfecto hay un acechante hasta arriba de mi mazo y sigue subiendo de ataque vale ya hicimos 6 de daño con el pike también hay que tener en cuenta esto esto quita que uno le daño a todos los enemigos bueno uy de hecho de hecho podría hacer esto este podría hacerle daño aquí al eco y que me lo ponga como primera carta para poder predecir luego uh tiene algo ah bueno disparo místico bueno bueno al menos le hice utilizar ese disparo místico vale vale solamente me va a matar esta carta con el hito este le obligamos a usar ese disparo místico así que pues bueno no está digamos del todo mal aquí obviamente no no bloqueamos esto lo malo es que ya le está dando estas cartas por cero manadas así que hay que tener un poquito de cuidado con eso nada más y pues bueno pues vamos a invocar a un Cersa vamos a invocar a un Cersa y el próximo turno tenemos aquí a nuestro pez Jowl así que no está nada mal esta carta es buenísima van a verlo el próximo turno gente tablista lo invoca lo malo es que tenemos aquí cartas un poco basuritas que no queremos atacar pero bueno vale predice a ver pasamos ok como ven aquí el pez Jowl que esta carta les digo que es muy buena dice al jugar cada aliado acechante golpea a un enemigo aleatorio o sea golpearemos a tres enemigos aleatoriamente así que vamos a probar suerte a ver a quienes les da bueno bueno no está mal como ven ahí destrozamos a Echo y a Cillian me hubiera gustado que hubiera pegado a este pero bueno que hace revivo todos los aliados que murieron en esta ronda y lanzo preparar ojo que esta carta es la poderosa vaya cuidado con esa carta y yo creo que atacaría con Pyke obviamente y puedo atacar con el pez Jowl también de hecho con todas no vamos a ir con todas gente me puede matar esta esta también me la puede matar con esta carta de aquí pero creo que tengo que hacerlo de una vez a ver tenemos acechante perfecto tenemos acechante hasta arriba del mazo con Pyke ok todavía no terminaríamos de subirlo de nivel pero estaría a punto ya casi aquí nos tiene que defender sí o sí todo porque si no pues muere así que no le salió también a lo mejor este esta fecha de ataque uh bomba del tiempo bueno bueno lo bueno que tenemos aquí más monstruos fuertes y pues si decide atacar cosa que no creo que lo haga pero si decide atacar pues ya sé con qué defenderle ¿verdad? sobre todo tengo que cuidar esta carta gente este Cersarret tengo que cuidarlo ya que con el arrollar pudiera pudiera ganar la partida pudiera ayudar a ganar la partida ok llamado al alfa esta carta la usaría para el próximo turno por mientras podría ir poniendo un Rek'Sai vamos a ir poniendo un Rek'Sai aprovechando que tenemos dos y de hecho yo creo que este Cersarret también lo vamos a ir poniendo nos quedamos aquí con llamado del alfa vamos a defenderle con el Cersa ok bueno tenemos a Pyke ok aquí con el Cersa este vamos a meterlo dentro del dentro de nuestro mazo lo vamos a meter a Rek'Sai aquí dentro del mazo a ver qué carta nos da ah mira perfecto Cardumen de Quijafortes no está mal pero vamos a atacar mejor de una vez gente nos aseguramos de subir más dos de ataque a los Esbirros por lo tanto estas dos cartas de aquí reciben Arroyar y Escudo Antiechizos por lo tanto si no tiene nada con qué defender esto pues hemos ganado la partida gente perfecto perfecto gente uy Pyke sube de nivel pero pues ya que pues bueno ahí al menos vieron la animación gente vale gente pues como ven vamos contra el mismo mazo así que esto va a estar interesante la diferencia es que el chavo de acá pues trae money trae varito se ve que trae acá recursos chidos porque tiene las dos cartas en dorada o en prismática perdón más bien en prismática entonces vamos a deshacernos de estas tres cartas y nos quedamos solamente con esta de predecir vamos a ver qué tal nos va contra este mirror no vale tenemos ficha de ataque empezamos con cría de cersei empezamos así gente no sé si empezar fuerte no sé si lanzar este predecir ahora a ver vamos a vamos a jugárnosla vale perfecto había un acechante en el mazo perfecto así que nos guardamos esta carta para más adelante turno 2 tenemos el cronomante aspirante tiburoncito vale hacemos cronomante vamos a ver qué cartas nos da por acá ah pues mira yo creo que yo creo que invocador cersei para el próximo turno no estaría nada mal turno 3 así nos aseguramos de meter un acechante en el mazo pues antes de atacar vale esta carta la defendemos de una vez antes de que siga subiendo de ataque uy qué tiene mondahuesos ya lo va a gastar bueno bueno se deshace de mi carta no hay problema próximo turno ya habíamos planeado la jugada gracias al predecir invocador de cersei nos aseguramos de poner a un acechante de hecho podríamos poner incluso a pike para que se transforme en muerte desde lo profundo y haríamos 3 de daño de hecho haríamos 4 de daño porque con el acechar subiría más 1 de ataque entonces haríamos 4 de daño para el próximo turno y además invocaríamos al pike así que vamos a hacer eso gente ponemos a pike aquí arriba del mazo tiburoncito vale no hay problema atacamos ahí está miren como ven la animación esta de cuando pike precisamente se convierte en ese hechizo está muy muy chida cardumen vale hace un ataque gratis vamos a defenderlo por acá vale se quiere apurar en subir a este sus acechantes también pero bueno como ven aquí está el pike que de momento tendría creo que bueno no sé si ese ataque lo haría junto con la subida de ataque con el acechar vamos a verlo a ver vamos a hacer eso vamos a golpear a este enemigo a ver si le hace 2 o le hace 5 o 4 de daño no sé no sé si aparezca por ahí de hecho menos 1 bueno no se vio pero pues como ven ya tiene 4 de ataque esto entonces pues no está mal aquí sí aquí sí antes de atacar nos vamos a asegurar de tener un acechante hasta arriba del mazo uy no bueno el oponente dijo sabes que mi chavo te está saliendo todo y a mí no me están saliendo las cosas entonces pues me retiro a veces pasa gente y bueno gente pues qué les pareció el mazo qué les pareció esta primera lista o una de las primeras listas de este mazo de acechantes con Rek'Sai y Pyke como ven pues la estrategia es digamos entre comillas simple es aprovecharlos predecir para poner acechantes hasta arriba de nuestro mazo cada vez que nosotros vayamos a atacar sobre todo buscar tener hasta arriba a Rek'Sai ya que le da más 2 de ataque a todos nuestros acechantes Preservarium no hubo necesidad de ocuparla pero créanme que es muy buena en este mazo ya que nos podemos llegar a quedar sin cartas me pasó algunas veces entonces yo yo dejaría Preservarium pero en caso de que no les guste Preservarium entonces pueden quitar esta carta y pueden meter una de 6 de mana por acá nueva a ver si la encuentro por aquí esta carta no pueden poner esta carta 2 copias de esta carta ya que pues es un acechante 3-6 con 6 mana que tiene arrollar por lo tanto con que lo suban a 6-6 pues ya será muy buena o entre más pues mejor obviamente pueden quitar Preservarium y meter 2 copias de esta carta si así lo prefieren o si lo quieren probar de esa manera en mi caso yo preferiría dejar el Preservarium para tener algo con que robar carta no quedarme sin cartas en mano gente así que bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que realmente les haya gustado esta primera lista este primer mazo experimental de la nueva expansión a mí me encantó la verdad y me gustaría saber si esta va a ser la lista final o si va a sufrir algunas modificaciones en el proceso así que si te gustó el video te agradecería mucho que me dejaras un buen like suscríbete al canal para más contenido y para seguir subiendo estos mazos experimentales y aquí abajo te dejo mi Twitter para que vayas a seguirme por allá y enterarte de más novedades del juego así que sin nada más que decirles los veo hasta el próximo video hasta luego ¡Gracias!